¿Por qué perdió Xochitl este debate? Ese es el título de mi artículo de este miércoles en la versión online de El Universal. Empiezo por decir que hace algunos meses, cuando se anunció la candidatura de Xochitl Galvez, yo llegué a escribir que esa era, hasta el momento, la mejor decisión que había tomado la oposición en mucho tiempo. El perfil de Xochitl, distinto al de la clase política tradicional y más creíble que el de buena parte de los personeros del PRIAN, se antojaba capaz de dar batalla y capaz también de introducir un elemento de incertidumbre en una campaña de resultado bastante predecible. Ahora, después de observar a lo largo de estos meses el desempeño de Xochitl Galvez y particularmente el más reciente debate, temo haberme equivocado. La campaña de Xochitl empieza a parecer un episodio de trágico media. Hoy no queda claro si el problema es la candidata, las erráticas decisiones de su equipo o acaso la injerencia de las cúpulas de los partidos aliados en decisiones de la campaña de Xochitl Galvez. No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo cierto es que las apariciones públicas de la candidata se han caracterizado por una sucesión de tropiezos y no ha sido capaz de proyectar un mensaje coherente y congruente. De ahí que el domingo la candidata del PRIAN no logró salir victoriosa entre los comentócratas más críticos de la 4T, ni siquiera entre estos, la mayor parte de los cuales criticaron el desempeño de Xochitl en el debate. Para muestra está el sondeo que hizo reforma entre sus columnistas en un ejercicio donde típicamente ganaban los candidatos de la derecha. Ese fue el caso, si mal no recuerdo, en 2018 con Ricardo Anaya en el debate. Después del debate, cuando se consultaban a los columnistas, pues siempre ganaban los candidatos panistas. Yo creo que hay tres elementos que importan especialmente cuando se trata de analizar quién podríamos afirmar que gane un debate. Porque claro, siempre es subjetivo, ¿no? ¿Qué es ganar un debate? Para algunos podría ser el que hace mejores propuestas, pero la verdad es que yo no creo que el que propone las cosas más interesantes o más inteligentes necesariamente gana el debate en la percepción pública. Yo creo que son tres elementos los principales, los que importan cuando se trata de ver quién hace mejor las cosas en un debate. En primer lugar, la credibilidad en la historia que el candidato o la candidata quiere contar acerca de sí mismo o de sí mismo. En segundo lugar, la manera en que ese candidato o candidata logra retratar a su rival. Cómo caricaturiza o caracteriza a su oponente. Y por último, pues está el manejo escénico. Todo lo que transcurre en el lenguaje no verbal, pero que se ve y es muy importante. Te tienes que ver bien en un debate. Es muy importante ese tema. Quizás parezca una frivolidad, una superficialidad, pero importa e importa mucho. Hay análisis de cómo, por ejemplo, en algún debate en Estados Unidos, cómo le afectó, si mal no recuerdo, fue a Nixon el estar sudando en el momento del debate y cómo eso lo hizo verse muy mal. En fin, hay muchas historias en ese sentido. Bueno, pero vamos a hablar de estos tres elementos que propongo para analizar qué es ganar o perder un debate. En el primer ámbito, yo creo que es el de qué historia cuentas de ti mismo como candidato o candidata. Yo creo que Xochitl claramente llegó al debate en una posición de debilidad previa que no podía resolver esa noche. Lo describió bien Jorge Cepeda Patterson cuando decía en un artículo en Milenio esta semana cómo es un misterio lo que haría Xochitl en caso de llegar a la presidencia. No sabemos qué haría Xochitl en caso de llegar a la presidencia. Volver al pasado, pero si es volver al pasado, ¿a qué pasado? Al pasado de Peña Nieto, al pasado de Vicente Fox, al pasado de Felipe Calderón o se trataría de ofrecer otra cosa porque ella, digamos, supuestamente no es de ningún partido y es una candidata ciudadana. Pues la verdad es que hay una indefinición ahí muy grande y con semejante indefinición en su narrativa, era difícil que Xochitl pudiera... que a ella pudiera irle bien en este debate. En el segundo ámbito que propongo, que es la manera de retratar a su principal rival o contrincante, yo creo que ahí Xochitl también perdió. Shane Vaughn permanentemente se refería a Galvez como la candidata del PRIAN, y yo creo que ahí lo hizo muy bien en cómo retrataba a su oponente, mientras que Galvez eligió etiquetar a la candidata de la 4T como la dama de hielo, una mujer fría, desalmada, sin sentimientos. Y como bien lo dijo León Krause, con quien rara vez coincido, pero en su análisis de este debate tuve muchas coincidencias. Esto él lo dijo en un intercambio que tuvimos entre columnistas de la Universal. La etiqueta más exitosa de estas dos, de candidata del PRIAN o candidata dama de hielo, pues la más exitosa obviamente fue la primera. Retratar a tu rival como el candidato del antiguo régimen. Por lo demás, a mí me extrañó bastante, y lo veo como otra contradicción, que una mujer que dice simpatizar, que dice simpatizar con la causa feminista, recurra a un estereotipo tan sexista, tantas veces utilizado para referirse a las mujeres en posiciones de poder, y me refiero desde Margaret Thatcher hasta Dilma Rousseff, pasando por Angela Merkel y cuantas más ustedes quieran, como personas insensibles o autoritarias, simplemente por ejercer la autoridad como lo haría cualquier hombre. Es como que las mujeres están hechas para agradar y caer bien y decir cosas bonitas, y en la medida en que se salgan de ese rol de género y quieran ejercer la autoridad, como lo haría cualquier hombre, entonces son insensibles y no sé cuánta cosa más. Entonces, ahí también veo otra contradicción en Xochitl. Y ya por último, en el tercer ámbito, el del manejo escénico y el lenguaje no verbal, yo creo que Xochitl tuvo un desempeño trágico. Mientras los otros dos candidatos retrataban bien, era evidente el rostro demacrado de la panista, que probablemente no había dormido en toda la noche, se veía enojada además por momentos triste, y en la primera mitad del debate se la sentía nerviosa e insegura. Probablemente la candidata no había logrado reponerse de la divulgación del video de su hijo, porque ni siquiera fue capaz de proyectar esa simpatía natural que le conocemos a Xochitl Gáez. En contraste, vemos cómo Claudia se veía sosegada, proyectaba seguridad y aplomó. Actuó y se comportó como ganadora antes de serlo y como la futura gobernante que prácticamente ya es. Xochitl Gáez, en cambio, parecía descreer de su propio triunfo y pedir a gritos que esta campaña se termine de una vez por todas. Por momentos, diría yo, la acertada actuación de Jorge Álvarez Maínez hacía pensar como si entre él y la ex senadora estuviesen disputando el liderazgo de la oposición, no que Xochitl estuviera disputando la presidencia con Claudia Sheinbaum. A mí, por lo menos, me dio esa imprecisión. Díganme ustedes qué piensan. Si coinciden conmigo, escríbanme. Me pueden contactar por Twitter, arroba Hernán Gómez Bue, Bede Bueno, en el canal de Hernán en YouTube. Suscríbanse en Facebook, en mi fanpage. Pueden seguirme lunes y miércoles en la octava. Esto por las noches, 6.45pm en el Grupo Radio Centro con Carlos Castellanos. Me pueden seguir, obviamente, en MBS los miércoles a las ocho y media de la mañana. De ocho y media a nueve. Tenemos una mesa de debate moderada por Luis Cárdenas con Juan Ignacio Zavala. Pueden seguirme en la visita incómoda por el canal del Congreso y, desde luego, leerme los domingos en el Universal y también algunos miércoles que escribo también cuando hay cosas importantes de las que quiero hablar. Así que, gracias, gracias y un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!